Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de si es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Porque muchas veces se confunden estos dos términos. Pero te digo que ser religioso nada tiene que ver con ser espiritual. Igual que la palabra fe no pertenece solo al ámbito religioso. Mientras las religiones adoran a un Dios que está sujeto a creencias, paradigmas y dogmas, la espiritualidad busca un Dios que está dentro de nosotros mismos y lo hace de la manera más liberal posible. Es así que la espiritualidad se centra en la luz, la verdad y el amor. Y aunque muchas religiones dicen centrarse en lo mismo, utilizan el miedo para enganchar a sus seguidores. En muchas religiones hay juicios y castigos. Y estas influencian de manera negativa la mente de fanáticos religiosos. Y aunque no tengo nada en contra de la religión porque yo mismo pertenezco a una, sí quiero dejar en claro que no es lo mismo ser un ser espiritual que ser un ser religioso. Y aunque la religión ha mejorado la vida de muchas personas, con la espiritualidad lo más importante es vibrar en amor. En la mayoría de las religiones, los fanáticos religiosos van con un ojo abierto y el otro vendado. Creen en un Dios pero están sujetos a reglas, recompensas y castigos. Viven con un eterno miedo a ser castigados por hacer algo incorrecto. Muchas religiones han cambiado los textos y escritos de los sabios para su propio beneficio. Pero en la espiritualidad se apoya en estos escritos para hacerlos mucho mejor para las personas. Los antiguos sabios, sobre los que hoy se apoyan muchas religiones, jamás fueron religiosos, pero sí tremendamente espirituales. Y aún así, en torno a ellos se construyeron múltiples religiones que los adoran hasta el día de hoy, pero muchas de ellas manipularon sus mensajes. Por ende, la religión sigue siendo parte del sistema, mientras que la espiritualidad trata de apartarse un poco de éste. La espiritualidad se integra a la vida diaria del hombre y lo hace conectarse con su Dios interior a través de la práctica. Sin limitaciones ni castigos, solo con la práctica diaria del amor hacia uno mismo y hacia todos los que nos rodea. En la espiritualidad, el ser que no practique el amor no estará pecando ni tampoco será castigado. Lo único que pasará es que vibrará más bajo y por ende atraerá personas y situaciones que vibren en esa misma frecuencia. Nada tiene que ver, como dije al principio, ser espiritual con ser religioso. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Déjame saberlo aquí abajo en los comentarios. Te deseo éxito y abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!